Uy chicos, no pensaba grabar pero tenemos pelea, eh Tenemos pelea Tenemos pelea chicos, ahí va Ahí va, que bueno que no sabe que tengo mucho, que tengo daño Ya cabrón, hable bien Quiero currísimo porque esa caída me hizo mucho daño Me hizo mucho daño esa caída Lo mato, lo mato, lo mato Buenísima Aquí hay otro, eh Vamos aquí hay otro Cuidado, eh Aguas, eh, esto se puso bueno Esto se puso bueno, eh Se puso bueno, eh Está herido Vamos, vamos No voy a rodear, no voy a rodear Vamos, vamos, vamos Uy, nos mata, eh No, me mató No, casi lo mato Casi lo mato ¿De qué te ríes, qué te pasa Casi te gano No Estuvo muy bueno, muy bueno, muy buena pelea Casi lo mato Casi lo mato, eh Casi, 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 casi Me dio un colazo y eso valió Unos momentos después Un pato Agua, es que me chinga, eh Aleja, 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 aleja Tiene que pegar con la cola, eh Tiene que pegar con la cola, eh Tiene que pegar con la cola Agua, ¿sabes? Aleja, 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 aleja Tiene que pegar con la cola, tiene que pegar con la cola No puedo, me rompió mis patas Si pues, con ese A huevo Va a correr Mira, no le puedo pegar Ese güey me pegó un chingo Pero sabes que Si vi que me meto un putasísimo Cuando los atropello Si Si me hago mucho daño yo solo Con la cola pega mucho, eh Maldito Ya está esperando a que lo ataque Para atacarme con la cola Estás bien puteado tú Es que yo también estoy Tengo menos de la mitad de la vida Yo tengo un cuarto ¿Ese güey se está curando? No ¿Ya se curó? ¿Cómo se va a curar? Vi que le desaparecieron las heridas Ah, chinga ¿Cómo se está curando? No vas ¿Tienes ataque de cola? Si Pero no le hago nada Yo me estoy curando poco a poco No ataques No ataques No me voy a petar a matar Lo puedo intentar atropellar No entiendo ¿Cómo se curó? Nah, vámonos Ese güey está muy momado Está muy momadísimo Bueno, lo intentamos Me voy a quedar cerca del agua Ven, ven, ven Aquí hay comida Apenas lo vi Este güey se mató de caída Yo creo No sé A lo mejor es un cuerpo Que aparece ahí Rando Nos lo acabamos A la vez Teníamos hambre Ahí está el azul Mira, está escondido En los arbustos Piensa que no lo veo ¿Lo ves? No A tu derecha A la derecha del tronco Ahí están los arbustos Todo verde Y ves algo azul Ahí El quetzal Aguas con el quetzal Algunos centímetros Más tarde Cualdino raro Ah, es el voto Que vimos hace rato ¿No? Olé papi ¿Está acá? ¿Con la cola? ¿Con la cola? ¿Le di? Yo todavía no me curo Lo suficiente ¿Con la cola? ¿Con la cola? Está más muerto Está muy muerto Con la cola Con la cola Con la cola Aléjate, aléjate Aléjate para poder atacar Me buggeó este guay Aléjate, aléjate para atacar Me buggeó Ah Aguas, ese perro buggea Está muy muerto Está muy muerto Le di con la cola Pero no tengo estamina No tengo estamina Está muy muerto Estás más muerto tú ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y sí, me morí ¿Sí lo pudiste matar? No, no tengo esta mina Dale, se mata él a ti No, está muy tocado Música, por favor Aunque la bogueda estuvo buena, ¿eh? Ese cabrón me dejó en el aire, güey Ni me podía mover Si no reclama mi cuerpo, güey Creo que es en él y listo Ah Está raro el ajismo, pero no logro pegar mordida Muerto